Vamos a ver este audio, a escuchar el audio, y ella misma lo dice, ¡Ay, que tengo en la nariz! Para los que nos están viendo en Frato Podcast, ¿verdad? A través de la aplicación de la música tan pronto termina el show, se pueden percatar que ella tiene un piercing en el orificio de la nariz izquierdo. Izquierdo, sí. Y en ese mismo orificio tiene como un polvito. Se queda así por encima, puede parecer otra cosa. O sea, pero no sé, no sé, no me atrevería. Bueno, doy esta nota vertiente para que, ¿verdad? La gente también piense que a lo mejor no es lo que ellos piensan que es. Ahí tenemos un parita medio salsero, ¿y usted piensa? Está mordido. Verá esto, atención a todos esos programitas baratos de Perri. ¿Por qué no hablan de esto? Hablan de Yailin por el ching de limón que se le quedó la nariz. Pero de esto nunca hablaron de cuando Anuel estaba anunciando su ruptura con Charlie. Mira, la güelera que había ahí de mofle. Ah, pero de eso no hablan porque saben que les rompen el cul. Ah, pero vamos a hablar de los domis, vamos a acabar con los domis. Mira ahí. No he visto a nadie ni Zapolusco ni Trapolusco hablando de esa güelera ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Real. Vamos a video rápidamente. Estos programas de Perri buscando like, buscando seguidores, buscando views para poder tener trecheles a costilla de nuestra Yailin. ¿Verdad? Con el video que hizo Yailin que estaba tomando y se ve aquí está en el history. Busca el video donde ella cuando se dé el trago es que se le queda un poquito de limón ahí. Inmediatamente ya, ayer y hoy, todos los pocas de Perri hablando que si es que está hueliendo, que si es esto. Ay, que ella junta con un delincuente. Y lo de ustedes, ¿qué son? Real. Pero no veo a ninguno hablando de ese video. No veo a ninguno hablando de eso. De la güelera que hay ahí. La empolvadera de nariz en el video donde Anuel anuncia que ya no está con Yailin, que ya la dejó. Y anuncia como que para que, para dar pena, para que le cojan pena. De que, ay, apoyen a esa muchacha. Ay, sigan a esa muchacha, apóyenla. Oye, como que ahora ella era una infeliz. Eso fue lo que él quiso dejar dicho en ese video. Que después de eso, mira, no ha vuelto a ser gente jamás. Real. Real. Desde que Yailin te dejó, tú no ha vuelto a ser gente. Real. Mira esto. Nadie ha hablado de eso, de esa güelera, pero vamos a hablar de Yailin. Ah, porque en PR. ¿Sabes que en PR no juegan? En PR tú coges uno de tus artistas que sí son de la calle. Y lo cogen en su boca. Ahí, adivina. Lo encuentran en una acera de esas, una caña de esas. Con pa, con par de ploplo. O sea, se atreven a cogerlo en la boca. Pero vamos a coger los dos, porque los dos son pendejos. Esto. Ellos vienen toito a dar novio, brother. Les vienen toito y nos dan a seguir. Y son unos llames, brother. Vamos, vamos, vamos a hablar de ella. O sea, Yailin es la máquina del debut. Yailin es la máquina de like. Incluso existen en Tito, vale 10 mil gente que se creen influencer. Se creen. ¿Por qué hablan de Yailin? ¿Por qué de Yailin? ¿Qué hablan? Real y en Instagram y se diga. Y en Facebook hay gente que ha aparecido. Que creen de verdad y que tienen un programa. Ay, porque hablan de Yailin. Ajá. Real, ¿verdad? Sabes, hediondo. No, cójanos los de nosotros en su boca, va a ser hediondo. Real. Cójanos los de ustedes. Cójanos los de ustedes. La mayoría de allá de los de ustedes. ¿Eh? Guindan los tenis por la guberedera y la puyadera. ¿Y por qué ustedes no hablan de eso? No, vamos a hablar de Yailin. Vamos a tirarle a los altitos domes. Un altitos domes hace cualquier cosa y vamos a tirarle. Vamos a arrastrarlo por el piso. ¿Verdad? Va a ser charro. Real. Sácame del aire, sácame del aire. Recuerda que tú eres lo que tú sigues. Y si tú sigues una plata de zika, tú eres una moca. Una moca. Consumidora de zika real. Dame banda, dame banda. Hablen de eso. Hablen del de ustedes. Y las guberederas que había ahí. ¿Por qué no hablan de eso? Yo no lo vi a ninguno hablando de eso. ¿Ustedes vieron a alguien hablando de la guberedera? No. Ay, mira que Anuel ya anunció que se dejó de Yailin. Mira que ya no el dio, que ya no está con Yailin. Pero nadie habló de eso. Ah, no, pero de Yailin sí. Mamá. Todito. Todito.